... Si toque como amigos y colegas, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones abiertas que las he hecho ya en privado con Luisana en una oportunidad. Y van en dos sentidos. El primero, quiero compartir con ustedes que yo estoy en la Organización Paraguayana de la Salud hace casi dos años. Y la razón por la que estoy acá no es por la OPS, es por Venezuela. Y como miembro de la salud pública, uno de los atractivos más importantes de este país es barrer adentro. Luego de estos dos años, algunas cosas se han aprendido. Lo primero, si es que les he aprendido bien, es que detrás de barrer adentro hay una enorme voluntad política de los pocos países que tiene a la salud como un punto muy importante en su agenda que se traduce en un aumento extraordinariamente grande de la inversión en salud. Como ningún otro país, la inversión en salud en Venezuela se ha duplicado. Y eso se puede ver en todo lugar. Y me refiero tanto a la pública como a la privada. Sin embargo, creo, sospecho, que detrás, y junto con ese enorme aumento de la inversión en salud, crecen alrededor del proyecto de transformación de salud, más rápidamente, aquellos que se oponen a su transformación. Y creo que hay una deuda por parte de la sociedad venezolana, de ustedes compañeros, y los invito a ponerlo en blanco y negro, cuál es ese mapeo de actores que favorecen sobre esa plataforma envidiable de cerca del 9% del Producto Bruto Interno dedicado a la salud, envidiable plataforma de inversión, cómo usar esa base para profundizar aquellos aspectos positivos de este proceso que se denomina revolucionario. Y cuáles son aquellos elementos que han crecido en ese sustrato económico que se oponen a su propia transformación. Me refiero a las aseguradoras, me refiero al complejo tecnológico médico industrial, me refiero a los proveedores de servicios de infraestructura y también de formación de recursos humanos. Y me refiero también a los propios profesionales de la salud que se benefician de manera indirecta del aumento de esos recursos, porque ellos tienen un bien preciado que es el conocimiento. Eso me abre la puerta a un segundo aspecto. Esto sí no se lo he mencionado, Luzana, pero lo aprovecho la oportunidad para ponerlo en el tapete. Yo creo que, como lo decía el compañero Félix, si no recuerdo mal su nombre, Freddy, perdón, hay en el campo epistemológico y práctico cambios importantes desde la aparición del barrio adentro. Barrio adentro reconceptualiza, redimensiona, reposiciona el rol de los actores que proveen la salud a nivel comunitario. Ahí un aspecto importante es ver cuánto de poder se ha delegado o se ha conquistado efectivamente en el proceso de toma de decisiones al interior de un área donde estaba redentro. Otro aspecto que rompe el paradigma donde todos nosotros hemos sido formados es el programa de medicina integral comunitaria. Porque este programa, paradigmáticamente, antes que centrarse en el lugar de clase, se centra en el lugar de la acción, lo que se llama formar haciendo o una propuesta constructivista del nuevo profesional de la salud. A pesar de que este profesional se forma solamente en la enfermedad, no en la promoción, no en la prevención. Se forma en la enfermedad. Bueno, aún así, es una ruptura paradigmática. Sin embargo, yo creo que el sistema, por razones que desconozco hasta el momento o estoy tratando de entender, no se ha atrevido a romper otros paradigmas. Me explico. La crisis mundial de anestesiólogos es conocida por todos. Lo que acaba de relatar la compañera no sucede solo en Venezuela, sucede en todo el mundo. Uno de los profesionales más escasos en el mundo es anestesiólogo. En Venezuela esto se ha agudizado aún más porque los incentivos para que los anestesiólogos trabajen en otros lugares que no son el sistema público son mayores. Entonces, tenemos dos alternativas. O formamos masivamente anestesiólogos. Generamos incentivos para formar anestesiólogos lo que nos tomaría cinco años, lo que está bien. O tomamos una ruta, entre comillas, si me atrevo a usar esa palabra, disculpen ustedes, revolucionaria, de trasladar el conocimiento de los anestesiólogos, médicos de 15 años de formación, a otros profesionales, llamemos enfermeras. O médicos no anestesiólogos que estén adecuadamente entrenados para ciertas actividades. Lo mismo pasa con el parto. ¿Por qué el parto está siendo capturado alrededor del quinecopsetra? El parto es un hecho natural que puede ser atendido no solamente por quinecopsetras, por médico, por una matrona adecuadamente entrenada con un sistema de respuesta de soporte que le permita actuar cuando se presenta una emergencia. A mí me sorprende el hecho de que estas acciones de transformación nuevamente pidiendo la disculpa, revolucionarias, no se hayan tomado. Y creo que se debe a que hay importantes fuerzas que impiden que eso se dé. No creo que sea por falta de idea, sino porque la implementación de este tipo de acciones enfrenta resistencias que son difíciles de domar. sin embargo, definir esas resistencias es ya un avance y eso no está expresado creo en ningún lugar Luisana. O sea, la transferencia tecnológica del conocimiento, por lo tanto, del poder del médico superespecializado a otros, a otras esferas profesionales. Aprovecho un minuto para referirme colateralmente a lo que se dedica con mucho mayor acuciosidad el doctor Sánchez, que son las nuevas fronteras tecnológicas. O sea, seguir invirtiendo en hospitales de 1500 camas hoy por hoy en el mundo es una locura. Es una locura. Disculpe que se lo diga. Es una locura. El mundo más desarrollado ¿no? Se mueve hacia establecimientos de salud de menor complejidad lo que ustedes denominan centro de diagnóstico integral con sistema de rehabilitación o los centros de rehabilitación la sala de rehabilitación integral y los centros de alta tecnología. Es hacia esa frontera tecnológica donde se desarrolla. Pequeños lugares de alta tecnología pero centrados en la satisfacción del individuo ¿no? de la persona humana y su necesidad donde hay nuevas fronteras del conocimiento por ejemplo diagnóstico de un solo acto cirugía mayor de un solo día de hospitalización radiotecnología radio diagnóstico o sea no necesita unos 500 radiólogos necesita un radiólogo una computadora y una máquina que operada por un tecnólogo que lo pueda hacer que te lo envíe a tu teléfono celular tu diagnóstico esas fronteras creo que se han abordado muy tímidamente salvo la experiencia de los centros de diagnóstico integral de donde los colegas cubanos se van a ir y nos van a dejar un enorme legado del cual quisieramos apreciar gracias y disculpen la experiencia Gobierno Bolivariano